Hay algo esencial que no es invisible a los ojos, el arte. Es por eso que abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales, los artistas. Grupo Octubre presenta Música Esencial. Hoy en Música Esencial nos visitan Cecilia Pastorino y Claudio Checoli. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Cuéntenos, ¿qué van a tocar hoy? Bueno, hoy vamos a tocar un vals venezolano, que acá fue muy conocido por Jaime Torres, que se llama El Diablo Suelto, que es de Heraclio Fernández y la letra no es tan conocida, pero la hizo Hidalgo. Y después también, ¿querés que diga el otro también? Sí. Bueno, ¿querés decirlo vos? Una zamba hermosa de Dino Saluzzi y Alberico Mansilla, que se llama Carta a Perdíguero, a don César Perdíguero. Bueno, vamos a escucharlos. Antes, les quiero preguntar, ¿qué es para ustedes esencial en sus vidas? Y la música. La música. El amor. Y la comunicación en la música, ¿no? Que, bueno, esta es una gran oportunidad para nosotros y la agradecemos justamente porque... Estamos con carencia de eso, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por hacer la música, que también nos viene en estos días. Nos escuchamos. ¡Gracias a todos! Recoge este muchacho, por aquí anda el diablo suelto, y lleva entre sus cachos al hijo de Ruperto, que Lucifer lo llaman, Mandinga, varios nombres le dan, que lo han visto en Carora también, que lo han visto en San Juan. Coge la cruz de Palma Real sin vacilar, ponte a rezar, agarra bien un pulio de sal, también agua bendita. Y no te pongas a temblar, a lloriquear sin más que hacer, porque el placer del diablo es asustar y hacerte correr. No vayas a pensar que con ron y tabaco lo podrás espantar, porque a ese diablo le gusta beber también fumar. Corre, brinca, salta, que el diablo suelto te puede agarrar. No vayas a pensar que con ron y tabaco lo podrás espantar, porque a ese diablo le gusta beber también fumar. Corre, brinca, salta, que el diablo suelto te puede agarrar. Recoge este muchacho, por aquí anda el diablo suelto, y lleva entre sus cachos al hijo de Ruperto, que Lucifer lo llaman, Mandinga, varios nombres le dan, que lo han visto en Carora también, que lo han visto en San Juan. Y no te pongas a temblar, a lloriquear sin más que hacer, porque el placer del diablo es asustar y hacerte correr. Don César Don César viera el otoño Como apuesto apendió la asa Desnuda de sombra está La arboleda de la casa Desnuda de sombra está La arboleda de la casa El sol en las altas moras Desnuda su tibio alarde Y orneritos de papel Pintan la paz De la tarde Y orneritos de papel Pintan la paz De la tarde Cuando quiera estar de vuelta Pintan la paz Ni me avise Ni me avise No hace falta Si se acuerda Traigase Ese Vinito de salta Un abrazo Acuérdese De ese Vinito De salta 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 Un abrazo, acuérdese de ese vinito de salta. Gracias por ver el video.